La siguiente publicación tiene el sello auténtico y de calidad de la página de Pucho Surrón Amor y sentido de pertenencia por Barranca Berbeja Pase la voz Esta es la página de Mucho Surrón Amor y sentido de pertenencia por Barranca Berbeja Amigos de nuestra Barranca Berbeja, dispersos por Colombia y dispersos por el mundo Esta es la página de Mucho Surrón Gracias por ayudarnos a ver, comentar y compartir nuestra labor de Mucho Surrón Bueno amigos, esta es la Iglesia San Luis Beltrán La Iglesia San Luis Beltrán es una de las primeras edificaciones en Barranca Berbeja Está aquí en el sector del Parque Bolívar, aquí es cerca al muelle de Barranca Berbeja Las personas que no saben qué significa patrimonio, pues dirán que esto es una casa vieja Pero las edificaciones están unidas a la historia Es lo mismo cuando ustedes van a otra parte, Cartagena, Santa Marta, van a Bogotá Y pasean los museos que hacen parte del patrimonio histórico del lugar que ustedes están visitando Es como la cédula de ciudadanía de nosotros, pues a nadie le interesa la cédula Pero cuando la necesitamos consultamos la cédula Aquí muy cerca lo que es la edificación del Hotel Pipatón, estamos por la parte de atrás Y estas primeras edificaciones que hacen parte del inicio y la historia de nuestra Barranca Berbeja Hacia este sector es lo que todos conocemos como el muelle de Barranca Berbeja Hacia allá, el muelle y el río, para este lado lo que es el Hotel Pipatón Estoy girando y para este lado, al fondo ven, alcanzan a ver la parte de la refinería Seguimos girando y por aquí estuvo lo que fue el Frente de Izquierda Liberal Auténtico Fila Partido que fundó en Barranca Berbeja El doctor Horacio Serpa Uribe Y por este lado Es lo que todos conocemos Como la calle San Luis Por donde se inició la vida y la historia de nuestra Barranca Berbeja Hay muchas cosas bonitas que debieran permanecer en nuestro recuerdo Y es la historia La historia es lo que nos enseña y nos da nuestra propia identidad Por este costado Por aquí por donde va caminando el señor Es donde vamos hacia la bomba la abuela Ya esto es sector de la campana La calle San Luis Más allá de lo que es el Cardales Yo los invito por favor A que nos ayuden a compartir Nos ayuden a comentar Nos ayuden a construir identidad A ser auténticos No parecernos a nadie Barranca Bermeja Muchas gracias Por favor Una vez más Compartan nuestro video Chao, chao Es la voz de Rago Gómez El de mucho zurrón El que le habla Barranca Bermeja Con el corazón Son, son, son Necesitamos personas con valentía Con gallardía Con dignidad y con orgullo Pero en especial con amor Para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia Por nuestra Barranca Bermeja Música 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 ¡Suscríbete al canal! Los estoy invitando para que se suscriban al canal de Mucho Surrón en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. ¡No se lo olviden! Los estamos esperando en Mucho Surrón YouTube.